Hoy vamos a pintar todo nuestro rancho, le vamos a dar personalidad Estoy cansado de verlo todo de color madera Así que hemos descubierto una máquina de pintura para poner el color que queramos a nuestro rancho Así que esto va a ser increíble Rosa para los cerdos, amarillo para las cabras y blanco para las vacas Además vamos a pintar mi casa Primo, mira lo que tengo aquí Todo esto son botes de pintura, vamos a pintar el rancho de un millón de colores Pero espera, porque cada uno tiene un color en específico Bueno, he comprado todos de color blanco Así que esto es para pintar las vallas Que no sé cómo se usa en realidad Tenemos aquí, bueno sí sé cómo se usa porque lo he probado aquí Pero no lo recuerdo, lo hice el otro día No hace falta un rodillo, o sea le das a la E y ya está No necesitas un rodillo, esto es como que coges un bote y echas ala y ala y ya está, pintado Qué guapo, es como que tiras la pintura y se pinta todo rápido, ¿no? Ala, pero ya lo has pintado todo tú Espera que te ayudo, yo te ayudo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Vale, he comprado solamente botes para pintar las vallas Así que no me pintes ¡No! Digo, no me pintes nada que no sea las vallas Pues ya he pintado yo sin querer el suelo Le he dado la E a donde no tenía que serlo ¿Y esto también se pinta de color? ¡Hala, qué guapo! Todo lo que sea de madera creo que se puede pintar ¡Qué guapo, tío! ¿Y esto también se pinta? Yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero A ver, esto también por aquí Esto por aquí Para pintar No sé cuánto tengo de... A ver, vale, tengo 9 de 20 O sea, vale Todo pintado Eh, pero esto no ¿Qué es eso? Esto también se pinta What the fuck A ver, ¿y esto también se pinta? ¿Se puede pintar esto? ¡Hola, qué guapo! Los gallinos también se pueden pintar ¡Cómo mola! ¿Y las puertas? Se puede personalizar las puertas también ¡Qué guapo! Vale, vamos a pintar Los gallineros Las pancartas El suelo Y las vallas Bueno, las vallas todas van a ir de blanco Que yo creo que es lo suyo, ¿no? O sea, las vallas así Y tiene un color bonito ¡Me gusta! Esto está guapísimo Y hay que pintar Hay que comprar color rojo Solamente tenemos blanco O sea, he ido a comprar solamente blanco Todos estos botes son de blanco ¡No, pero no pintes eso de blanco! Eso hay que buscarle otro color Yo creo, ¿eh? A las gallinas Pero si dijiste pintar las gallinas blancas ¿Cuándo he dicho yo pintar las gallinas de blanco? ¡No! Hace un segundo ¡Carteles! Pero si has pintado todo de blanco Que yo no quiero todo de blanco Solo las vallas Esto ¡Ah! Las botellas de pintura solo para pintar Ahí está Las, las... Es que me gusta todo de blanco Todo blanco Solo las vallas Espera, que aquí hay una valla Que no se puede pintar Un segundo Y ahí está Voy a pintar todo de rosa Que diga de blanco ¿Y por qué está ahora? ¿Por qué aquí hay dos? Espera, espera, espera Un segundo ¿Aquí hay dos vallas? ¿Dónde, dónde? Un segundo, un segundo, un segundo Porque estoy viendo Que esto tiene dos colores Uno por fuera y otro No, esto sí Es verdad Uno por fuera y otro por dentro Las vallas tienen un color por fuera Y otro por dentro ¡Buah! Pues es el doble de pintura, ¿eh, primo? ¡Qué locura! ¡Ay, Dios mío! Pues nada, para adentro hay que entrar Ahora, vete a mí pinturas Hay que gastar mucho dinero en pinturas Menos más que somos millonarios A ver, vamos a abrir aquí Y vamos a dejar las pinturas Ya en la primera puerta ¡Ay, Dios mío! Hay que buscar más pinturas, ¿eh, primo? Sí Importante Muchas pinturas Voy con el coche a pintar Digo, con el coche a dejar las pinturas cerca Ah, ya decía yo ¿Cómo vas a pintar con el coche? Ok, claro Por dentro No, no, no Lo vamos a pintar todo Todo por... O sea, ¿sabes qué? Se me ocurre algo Para que... Espera, espera Por dentro no lo vamos a pintar Lo vamos a pintar por fuera nada más Por dentro le podemos dar Como un azul cielo Para que se crean que es como El cielo azul Para que se sientan como que Es muy bonito todo, ¿sabes? O sea, como un paisaje o algo Como que se sientan que es El cielo Correcto Lo que yo he dicho Vale, pues no vamos a pintar la parte de dentro Sino la parte de fuera Que ya está todo pintado Me cago en mi vida Ya lo he pintado todo, tío ¿Viste cómo pinto todo rápido? Voy corriendo detrás tuya Para ver si te falta algo Ahí está, ya sigo yo Ya voy yo Vale, y esto Pues tendremos que buscar el color azul cielo Para darle un toque de verde azul cielo Vamos a comprar un par de colores, ¿sabes? Y lo mezclamos Y así estaría guay Y a las puertas Y a los marcos de puertas marrones Las puertas Las puertas yo diría ponerlas rojas Como si fuera color rancho, tío ¿Sabes? Ah, rojo rancho Uy, pues está guapo, ¿eh? Sí, 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 sí Las puertas son muy feas Blancas Que la has pintado tú de color blanco Que cosa más fea Es que no se puede cerrar la puerta Con el bote pintado en la mano Importante Ya, ni abrir ni cerrar Vale, vamos a coger Aquí hay una botella Una, la he dejado No, la has cogido tú, vale ¿Y esto de aquí? ¿Es qué? ¿Esto se puede pintar, primo? Ven acá No sé, no creo, ¿no? Ven aquí con el bote A ver si puedes pintar esto ¿Puedes pintar esto? No, 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 no puedo, no puedo Vaya, bueno Esto lo dejamos de color madera No pasa nada Pero lo que faltaría sería Esto yo creo que lo deberíamos de pintar Igual que aquí a la derecha Nuestro rancho Sí, 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 sí Esto tendría que ser de color rojo Esto blanco Todo esto de color rojo Sí, detalles en blanco Techo en blanco Techo por dentro en blanco Y por fuera rojo Y el tejado negro Sí, 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 sí ¿Qué pasa? ¿Se puede pintar esto de blanco? ¡Qué guapo! Pues me gusta Me gusta de color blanco, sí Espera, que te acerco a los botes ¿Cuántos hay? ¿Queda uno nada más ya? No, queda tres Bueno, dos Bueno, está bien Algo es algo, ¿no? Sí, 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 sí A ver, esto lo ponemos por aquí Vamos a pintar todo Ahora os voy a enseñar Dónde he comprado los botes Porque esto realmente Vaya, queda solo un bote No vale muy caro, la verdad O sea, para el dinero que tenemos O sea, tenemos 165.000 No es problema Ni la pintura, ni los animales Ni las vacas, ni nada O sea, a ver, esto ¡Ay, buah! Yo quería pintar los marcos de las ventanas Pero parece ser que no se puede Pues nada, todo esto de rojo ¿Mesas de blanco? ¿También? Sí ¿Seguro? Claro, está guapo Vale, perfecto Pues... ¿Y esto también se puede pintar? No, esto no ¿Se puede pintar los estos? ¿Las almacenes estos? No, a ver No puedes Estos almacenes no Y estos tampoco se pueden pintar Vale, pues bueno Como iba diciendo, gente Esto lo vamos a pintar de detalles En blanco El techo... No sé cómo pinta ¿Esto se pinta? Vale Se pinta todo Pues no me gusta El techo El techo cómo lo ponemos de hueco Ah, vale, 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 vale Sí Vale, esta parte de aquí El tejado va a ser negro Por fuera Y por dentro Lo podemos pintar blanco, ¿no? Eh... Sí Vale, pues me voy a quedar con... Espera, espera Me voy a quedar con esta botella Porque tiene un color en específico Que no es el mismo Que el blanco normal Así que me lo voy a llevar Para la tienda de pinturas Para saber cuál es el color en específico Para que no tengamos que pintar Todo otra vez de blanco Tengo un problema, primo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Aquí ¿Cuál es el problema, eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde duermo yo? ¿Duerme? Fuiste tú Dale a la E para dormir Puedes dormir, ¿ves? Es para que te abrigue Es una manta de... Es una manta de neveras Claro Salta, salta Ayuda, no puedo Ay, Dios mío, de verdad Ahora Tengo que ayudar con todo siempre, ¿eh, primo? Bueno, móntate Que vamos a ir a comprar la pintura Que hay mucho trabajo por hacer en el día de hoy Vamos allá Por cierto ¡Mirad cómo están los girasoles! Tenemos que... Tenemos que trabajar aquí los girasoles también Que no los hemos... Bueno, los hemos plantado nada más Pero no hemos sacado el... Hostia, ya empezamos con los golpes No hemos seguido trabajando con las plantas, ¿eh? Hay mucho por hacer aquí con... ¡Hostia! Ya hay animales por aquí Espérate un segundo que los voy a matar Bueno, no los voy a matar Que si no, vamos a centrarnos en el trabajo de hoy Que si no, no hacemos nada hoy Primo, tenemos un problema Se me ha olvidado cómo conducir Eso ha sido un problema, la verdad Es que conducir es muy difícil A ver El problema real es que nos estamos quedando sin gasolina ¿Qué estás haciendo al coche? Que estoy viendo que se mueve un poco ¡Y no me va a salir! A ver ¿Y esta carne aquí? No sé Creo que había un oso ahí antes Y lo he troceado ahí Porque tenía hambre Le he pegado un bocado ¿Puedo poner esto aquí? Es para usar Vale ¿Pero cuál era? Patrones de... ¡Ay! Que lo tengo que guardar ¿Y cuál era el patrón del blanco? ¿Lo tengo aquí? Soltar Colocar No lo puedo colocar Es para usar Vaya Pues no sé cuál era el blanco, ¿eh? Ahora que hacemos Pues comprar otro blanco para el techo de este y ya está A ver ¿Y cómo se hace el blanco? Yo estoy buscando el blanco y no lo veo A ver FB, FB, FB O F3 Yo creo que era F3, F3, F3 Algo así era Porque no lo quería tan blanco, blanco, ¿sabes? Todo F Todo al 0 es negro Todo al F es blanco Y si coges, pues, un código de color Aquí vas viendo que cada letra y cada número Pues tiene un característico color, ¿vale? Brillo, saturación y el tono Esto da igual A ver, no da igual A ver Sí, da igual F, F, F Vale, pues yo creo que era F3, F3, F3 Llámame loco Pero creo que era así Así que lo voy a comprar ¿Cuántos compro? Porque son 20 de pintura 1, 2, 3, 4, 5 Rojo es muy importante Rojo, pero muy rojo Así, 1 Estilo rancho Que no brille mucho Exacto Para que sea como viejo No, no, no ¿Sí? ¿No quieres más oscuro? Y para que sea como el de lo negro, ¿no? Vale, así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ya está loco ¿Ya? Vale ¿Cuánto cuesta esto? Ah, 40 de... Pero si tenemos dinero de sobra No pasa nada Más colores A ver, ¿cuál más? Negro Muy, muy negro El azul cielo Espera, espera Vamos a ponerlo más grisáceo Que esto es muy oscuro 35, 35, 35 Así está bien, yo creo 3, ah, 3, ah, 3, ah Me gusta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oye, primo Dime ¿Y para el suelo? Oye, de verdad No sé Yo estoy cargando un montón de botes Vamos a comprar el cielo El cielo para los animales Colores vivos que digan Oh, qué bonito el cielo 1, así 1, 2, 3 Verde, verde También muy verde Verde para gallina 1, 2, 3 Pero le voy a poner más brillo Más saturación Dios, demasiada saturación Veo aquí 1, 2 y 3 Oye, te estás pasando, eh, primo Y más azules 1, 2 Hay que combinar los colores Para que digan los animales Madre mía Pero que estoy aquí en el cielo Vivo Qué alegría Qué bonito todo Solo me falta saber Las rampas y los suelos Qué color le pongo Un marrón oscurito Como si fuera tierra Ya tiene marrón Pero claro Pero un marrón más bonito Pues, ¿y cuál es el marrón bonito? A ver Míralo tú Dios ¿Pero qué hay? ¿Qué ha pasado aquí? No, mira el coche Mira el coche Pues si no hay nada aquí Aquí hay poca botella Sí, claro, poca botella Qué poco has trabajado, primo Todo lo tengo que hacer yo Voy a tener que traer el remol Que yo creo mejor, eh A buena hora Espera, vamos a hacer algo mejor ¿Me has pillado tú El color del suelo? Que yo voy a acercar el coche por aquí Porque si no Dando vueltas Nos vamos a volver locos, tío Esto por aquí Así, perfecto Pero qué mierda color es ese Bueno, está guapo Está guapo, me mola Eh, y el color para las gallinas Bueno, ya veré Para la casa de las gallinas, tío Es verdad, para las gallinas ¿Qué color le ponemos? Podría ser un rojo Uy, te he subido ¿Qué me has subido? Te he puesto encima del coche No sé por qué estás en el coche Comprando pinturas Cuando la pintura sale sola De la máquina de pinturas What the fuck, what the fuck Un rojo no muy saturado Con mucho brillo quizás Para las gallinas, no lo sé Aunque habría que darle Una casa más grande a las gallinas Yo creo Molaría Ahí tienes razón, eh Una casita más grande vendría bien A ver dónde dejamos Tantos botes de pintura Nos vamos a volver locos Con la pintura en el día de hoy, eh Qué barbaridad Bueno Pero, ¿el verde este para qué es? El verde es para esto Así le he dado como un toque más rollo No sé Esto iba a parecer un paisaje Pero vaya mierda Pero es que vas a poner Parece esto una bandera Yo qué sé O sea, 20.000 colores Bueno, pues yo creo que El que más me gusta es este ¿No? Sí, ese es el mejor Es más bonito ¿Y cuál es el número, tío? No me acuerdo del número No, el número, es verdad Bueno, espero que dé para todo, eh Bueno, tiene su cosa ¿Este es el suelo? ¿El color del suelo? ¿Va a ser el color del suelo? Sí, ¿cómo lo ves? A ver Más vivo es Que me guste Ya es otra cosa Yo voy a pintar todo esto por dentro Vamos allá, sí Yo voy a pintar todo esto por dentro Para darle color Y que ellos se sientan más alegres Esto es para las vacas Perfecto Tengo una cosa Tengo una cosa, Maki ¿El qué? Tengo Oh, lo, 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 lo Mira esto que voy a hacer Y creo que te va a gustar Y mucho Esto Esto es para aquí, para las cabras Este verde para las cabras No, 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 no Que no, 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 no ¿Qué vas a hacer? No mires ¿Cómo que no mires? No mires La vaca Se escapa la vaca Vale, no mires Vale, no miro, no miro No mires Estoy esperando No mires No estoy mirando ¿Seguro? Venga, que tengo, que tengo ganas de verlo Vale, pues puedes entrar ya Vaya mierda El césped ¡Qué guapo, eh! Pero fíjate por fuera La cosa más fea que he visto en mi vida, tío A ver, puede ser bonito Pero es que mira por aquí Ay, qué mierda Es un poco feo, la verdad, por, por fuera Por dentro está guapo, está conseguido, eh De hecho, yo ya lo tenía pensado Pero no lo has pensado por dentro, ¿verdad? No, esto es fuera Así mejor Así, mucho más bonito Ese verde es muy feo Tanto No, 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 no ¿Cómo que no? Vaya cosa más fea, tío No, no, este verde es para las cabras, tío Este verde es para las cabras, sí Ah, no sé que se ponga por los lados Por los lados sí que se puede Por los lados sí que se puede Perfecto Esto es para las cabras Así No, no, que se me escapan las cabras Ahí Abrimos, cogemos, soltamos Cerramos Abrimos Cogemos Soltamos Y cerramos Pintamos, pintamos 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 Y pintamos Ya está Las cabras ya tenemos todo Soltamos, abrimos Cogemos, soltamos Pintamos la puerta Sí, sí, sí El mismo botón Para abrir la puerta Es el mismo botón que para pintar Entonces nos movemos, loco A ver Y el de la izquierda Podría ser otro color Otro azul Que no sé si es este Este no es el mismo que este, ¿verdad? No, creo que me gusta más este Me gusta como está quedando, eh Queda bonito Sí, la verdad ¡Hala! Podríamos poner En los cerdos Podríamos ponerle ese toque de rosa Pero un rosa Un rosa curioso, ¿sabes? Uy, pues sería buena idea, eh Más que el azul Por dentro Me gusta esa idea Voy a por ese color Ahora vengo Mierda, he pintado una puerta Oye, ¿qué te parece esto? ¡Qué bonito, eh! Con el tejadito, este color y todo A ver, ¿dónde? Mira, por aquí Bueno, esto es mejor pintarlo así El cartel, otro color No me gusta Vale ¿Y esto? Mira las casitas estas ¡Hala! Que se puede pintar incluso el tejado ¡Qué guapo! Pero molaría ponerle un toque de... En vez de blanco, amarillo Amarillo miel, ¿sabes? Sí, amarillo Comprar amarillo, tío Comprar amarillo, amarillo abeja Espera que ahora vengo Tú ve pintando... Ve terminando de pintar el suelo que ahora vengo Sí, porque el suelo tengo para rato aquí, eh Y deberíamos de comprar otro color para las gallinas también Para las casas de las gallinas El huevo, yo lo pintaría de amarillo también O sea, el cajón del huevo, ¿sabes? De donde se abren los huevos Es verdad Para que se vea bien que es ahí algo peligroso Vale, pues ahora vengo He cogido un millón de colores Que no sé si realmente vamos a usar todos Pero bueno Esto para la casa de las abejas Así, color miel Mucho más ¿Dónde va a parar? Esto es más bonito, tío Sí, sí A ver, quiero verlo Esto por aquí Esto por aquí también Maravilloso Qué guapo Más bonito, ¿verdad? Este, este y este Por si el sol la desgasta Pues lo puedes dejar ahí en la despensa Eh, estos colores van a ser para las gallinas A ver, ¿qué tal queda? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Perfecto Y las puertas, bueno Pues se pueden quedar blancas Eh, la puerta blanca me gusta Y voy a poner lo de los huevos blancos ¿Vale? Y esto lo voy a poner aquí Así En plan, esto es el color de las gallinas ¡No, blanco no! Lo he comprado He comprado un color específico para eso Ah, vale Pues pisto las puertas, ¿no, blanca? Eh, sí O que blanco también está guapo, ¿eh? Yo lo he comprado amarillo Amarillo huevo Pero creo que es más bueno A ver, a ver cómo queda Y miramos cuál es mejor Creo que es más feo En amarillo no mola Mola más en blanco Pinto a lo en blanco, sí Esto es una mierda Este color no sirve Sí, 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 la verdad Sí, mejor en blanco Claro, como me estoy volviendo loco Comprando pintura Pues esta no vale Esta de aquí no vale Pero bueno Habría que hacer pruebas, ¿no? ¿Y el techo se puede pintar? ¿El techo? No, creo que no, ¿no? No, tengo que pintar eso ¿Me has pintado aquella verde? Claro, porque he pintado el techo Sin querer para probar ¡Mierda! Vale, y ahora Todo el rosa que falta Es para probar Eh... La parte de los cerdos A ver qué tal, cómo queda Eh, falta una pancarta aquí Que ponga cerdos, ¿eh? Cada animal tiene su pancarta Con su color Pero los cerdos no tienen Y aquí tenemos este rosa Creo que he comprado varios Pero que no se notan Ni siquiera el color El cambio Bueno, he usado uno mismo Este mismo y ya está Pero no sé si este es el mismo ¿Son los dos los mismos colores? ¿Son los dos los mismos colores? Creo que sí Vale, voy a coger este Voy a pintar así Así, rosa, color Cerdo Maravilloso ¡Ey, está guapo el rosa ese! Claro, porque esto es para los cerdos Pongo una pancarta de cerdos Y le pones el mismo color por fuera Para que sepa que es por dentro ¿Sabes? Vale, lo voy a poner Esto por aquí, esto por aquí Así Maravilloso A ver qué hago yo con este bote ahora ¡Madera, madera, madera! No, madera, me cago en todo Vale, al final Tanta pintura para nada Es que hay muchísimas He dejado... Lo voy a esconder debajo de la rampa Por si hace falta pintar algo más o lo que sea Pues lo dejo aquí, ¿sabes? Por si a lo mejor un cerdo se caga encima de la pancarta O de cualquier cosa, ¿sabes? Pues ya dejo aquí debajo de la rampa Todos los rosas, ¿vale? Así los escondemos por aquí Nos sobra un montón de pintura, tío Sí Ahora no sé qué vamos a hacer con la pintura La podemos vender, ¿no? Eh... Creo que... Bueno, de igual No sé Yo la he dejado debajo de la rampa Por si hace falta o lo que sea Pues bueno, ahí la dejo ¡Y qué guapo! ¡Cómo está todo pintado ahora! Solo falta la casa nueva Que es esta de aquí Y, ostras, mi casa de al fondo ¿Se podrá pintar? Eh... Hay que probarlo Luego, luego miramos, luego miramos A ver, tenemos un montonazo de rojos Que estos rojos son para afuera A ver, ¿cómo queda? Voy al techo, ¿vale? A ver Espera, 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 espera Necesito tu ayuda ¿Qué tal? ¿Color así? A ver, ¿por fuera? ¿Es el mismo rojo, no? ¿Que este? Es parecido, sí, eh Vale, pues procedo Hiciste dos rojos diferentes Mira, ve A ver ¿Dónde estás tú? Prueba, a ver, ponle Es el mismo ¿Seguro? Pues entonces coge el otro A ver, hay otros rojos, ¿no? Supuestamente hiciste uno diferente al otro, ¿no? Aquí hay este rojo Es como más A ver, más blanco No, este no ¿No? Yo lo veo más cerca, eh De lo conseguido Pero, nada Ah, pues sí, sí, sí A ver, ¿qué hago? Me quedo con este Sí, 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 este, este No, 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 este Yo no sé ni cuál tengo ya en la mano Nada, yo pinto este Así y ya está Yo creo que el rojo ese más blanquecino Es para adentro, creo No lo sé Dios, qué guapo, tío ¿Cómo queda? Ahora tenemos personalidad Ahora es un rancho con personalidad Ahora cuál era el color rojo Este o este Eso es un desastre Claro, es que me has dejado los dos botes A ver, voy a pintar aquí Sí, es el mismo Vale Ah, ya lo has pintado tú Vamos a ver Pero tú ibas a pintar el techo No, me dijiste que era esperada El techo lo pinto yo Pinta tú la parte de dentro Con... Con qué rojo Porque, claro Hay que pintarlo de rojo, ¿no? A ver, aquí hay un rojo ¿Con este? Aquí hay otro rojo Este, que es el brillo Lo tengo, lo tengo ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el brillo? ¿Seguro? ¿Y este es el mismo brillo? Uy, uy, uy Me hace falta para pintar a mí el techo Esto voy a poner aquí Nada, lo que hacemos será luego vender todo y ya está Para no volvernos locos O dejar a lo mejor unos colorcillos y ya está Vale, ¿ahora cuál es el rojo que estaba pintando yo? Mira, me cago en todo Yo voy a pintar el techo así Como... Oh, el mismo color, tío Muy acertado Sí, señor Esto por aquí Tampoco Y si pinto esto, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? Que acabo de pintar de negro He pintado unas líneas que no sé lo que eran Uy, me he quedado sin pintura ¡No, he pintado! Mierda ¿Tenemos blanco? Sí He pintado las vallas de arriba Desde arriba Uy, ¿es verdad? He pintado lo que no era A ver, me subo aquí al depósito de gasolina ¡Ole, Hop! ¡Sube! Vale, no queda el rojo brillo, ¿eh? No me digas Estoy aquí haciendo pruebas ¡Ah! Aquí queda un bote Vale, vale, uf ¡Qué susto! Queda uno ¡Sube, gordo! Ahí está Pinta, 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 pinta Yo creo que ya, por aquí Creo que me da para todo Para pintar todo el tejado ¡Qué guapo, tío! ¿Cómo? Ahora sí Ahora sí Cómo mola, tío Cómo mola Aunque molaría un tejadito ¡Cuidado! ¡Bote va! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me da, primo? ¡Qué locura, tío! Bueno, pues así ha quedado Mira los colores desde aquí arriba Todo Qué bonito Cómo ha quedado Qué preciosidad La verdad es que esto es muy, muy bonito Píntame eso de arriba Que me da todo Ahí está ¡Ay, que es azul! Lo pinto azul No, pero Eso es azul Me cago en mi tinta, tío Necesito un azul Bueno Ha quedado todo preciosísimo Nos falta el tejado de la parte de dentro Que lo pintaremos ahora después Y lo veremos en el vídeo de Fix Que lo tenéis justamente abajo en la descripción Ya ha subido y terminado todo de pintar Así que chicos No te lo pierdas Dejar un buen like No olvides suscribirte Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!